bienvenidos de nuevo señores a soñateando que lo que señores bienvenidos señores a soñateando ahora hasta ellos aplaudieron durísimos mi identidad secreta clark ya te descubrí eso era una burla baila de superman se quitaba los lentes ya no era superman no no que pasa lo cual se sacaba un cabellito se ponía los lentes ya no era superman yo creo que no sabe como era que superman se acotejaba esa capa atrás yo creo que no sabe como era que si el se hacía como una tenecita de la baila en el trabajo tiene que verse la tutuma ustedes saben el truco que utilizaba superman señores pónganlo allá abajo por favor nada señores síguenos en las redes sociales síguenos en las redes sociales como soñateando soñateando en instagram y en tiktok señores tenemos un contenido exquisito para ustedes así que síguenos por ahí y luego después de seguirnos por allá ven vienen aquí me dan ahí a las a donde dice suscribirse y se suscriben activan la campanita para que le lleguen los videos así y también le dan like y comenten comenten mucho porque eso nos ayuda a seguir creciendo no así es vamos ahora con la batalla de vicky versus génesis en el ranking de que de su semana en la semana de cada una vicky quedó en el segundo lugar de su semana y génesis quedó en el cuarto lugar según su presentación así es de esa semana pegadita vamos allá con estas chicas a ver que no están ah pero es verdad que gregory hace la salvedad o hace la salvedad en algunos videos porque muchas personas nos dicen que por qué paramos tanto lo que pasa es que acuérdense que esto es una reacción tenemos que estar parando deteniendo el video cada 8 o 10 segundos porque es un contenido que no es nuestro es de de voice y si lo dejamos más tiempo nos lo pueden quitar nos pueden reclamar el video entonces tratamos de pararlo cada la mayor o sea le damos la mayor cantidad de tiempo que nos permiten para poder nosotros trabajar con ese video y ahí aprovechamos y hacemos también un análisis más minucioso también de todo vamos entonces allá con vicky génesis vamos ya bien bien de silencio bien de bien de bajo bien de bien de guitarra pero ese gancho nos fuimos bien de bien de garras 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 vamos allá sobre este malo hasta lo bueno se veía tan malo hasta lo dulce me sabía amargo que bonito dominio que bonito vamos allá cuando te fuiste me quería morir y eso es un poco de problemas ahí me queda como grave si me queda muy bajito grave entonces está tratando de imprimirle mucha fuerza y mira que es raro porque la voz de vicky se oye como más como más brillosita pareciera como si como si a génesis como tiene la voz un poquito más poderosa poderosa abajo o como yo pensaría o hubiese pensado que los graves le quedarían con mejor que a vicky como vicky pero vamos a ver vamos a ver si lo desarrollamos si vamos allá viene vamos a ver si si lo que le decíamos yo creo que fue a ángel que los graves señores piénsenlo para arriba porque si lo piensan hacia abajo lo hago con demasiado si 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 lo que hizo vicky que lo pensó hacia arriba y pareció como si no por eso oye más brillante ajá exactamente vamos a ver la dada vamos allá regresas con la mente en el pasado como un niño al que un juguete le han robado eso esa armonía esa armonía quedó bien muy dura la armonía el inicio de vicky también me encantó señores si si de verdad me encantó me encanta la voz de vicky si esta muy bonita bueno señor se pasaron las dos ahí con la armonía vamos allá viene sin nada me preguntas cómo he estado cómo pensaba que iba yo a quedar si no deja no sentía un poquito de imprecisión en el finalcito de génesis la afinación pero arrancó como chévere génesis sentí que arrancó bien pero después salvo juda igual yo creo con vicky ahí como que entró bien como que al final no sé como que se se oye un poquito destemplada que tú dices gregory si se oye un poquito si destemplada iba a decir eso mismo cuando vamos allá vamos a ver nada ya está mi ropa en tu maleta por poquito y te llevaba como pensabas que iba a reaccionar como hace que hay mismo sí como que hay un sub y baja de emociones de emociones siento que las dos tienen voces muy lindas entonces siento que entran y como que hay que lindo y como queda una como que conchole no la terminó bien yo creo que porque la canción es muy movida de ella quieren como dar esas gas ellas están batallando ellas están batallando y a veces están dando da fuerte y entonces cuando se dan a veces fallan en algunas cositas también es que la diferencia en el metal de voz de cada una es mucha porque que vicky tiene una voz muchísimo más brillante y la de génesis es más opaca no es una más que otra pero que el metal de los metales de voz son muy diferentes de ambas por eso se siente como 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 el sube y baja a veces también vamos allá vi la vida que me fue pero poniendo más señales no que vos tan bonita tienes ahí muchachita oye es que no es solamente el agudo señores que 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 la garra la garra la garra así que la garra se soba pero no terminó eso no prendió casi la garra casi sabe es que no es solamente el agudo señores es el feeling que ella tiene tiene un pero poniendo más buena el feeling que ella tiene esos flips que ella utiliza que bonito me imagino que lindo lindo vamos allá ay 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 y mira y mira que en esos rejuegos que hizo se le fueron dos terrenoticas cuidado con la pizza la pizza hay una pizza que estaba esperando se va de la tipa vaya a ver la pizza la pizza ya oye eh eh vamos allá hubo dos dos terrenoticas que le fallaron de una garra a una pista por si acaso hubo dos terrenoticas que le fallaron pero óyeme el fuetazo loco si al final como par de notitas pero me encantó es lo que siempre decimos sorry termina la idea no eso mismo la intención y como y la ejecución del principio al final se le fue alguna notica en el melisma pero conchole estuvo excelente si si eso es lo que nosotros lo que quería decir era que a veces no es que salga perfecto es que tenga como el feeling y la interpretación esté bien bien lograda y a veces eso es lo que siento hasta ahora que bueno que le osea la dos tienen unas voces muy lindas de verdad me gustan las dos voces me encantan si ahora bien Vicky siento que le tomo la canción y la ha hecho suya si ha hecho muchas cosas si como que se salen de lo normal de la canción y no están mal están lo que vimos en la en la presentación de ya pasada que que hizo unas variaciones eh como bien acertadas exactamente ella como para ay si es verdad ella agarra las canciones y la de barata y le hace cositas como de ella full eh si y la voz de ella tiene la flexibilidad de hacerlo y que le quede bien y que le quede bien porque esa es otra también esa es otra vamos allá bien bien por génesis ahí si me gustó génesis ahí que tú dices si si tuvo tuvo muy bonita lo que si yo siento es que 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 vicky le está mandando rampli mazo osea hasta ahora eh eh no he visto que génesis le haya mandado una trompa un fuegazo así un fuegazo verdad pero lo que está haciendo génesis lo está haciendo muy bien si y al final de esa armonía empezó nítido igual que la otra pero sentí que al final como un poquito de de vibración que hizo al 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 utilizar demasiado vibrato se le fue alguna notita ahí pero pero la otra tuve mucho mejor la que la anterior que fue igual la armonía anterior si let's go como si nada me preguntas como he estado como pensabas que iba yo a quedar vamos a terminar la completación si vamos a ver si echen ahí no dejas de nada hacías mi ropa en tu maleta por poquito y te llevaba vale 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 mierda loco ahí esta bonito aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa escuchame loco que niña que canta lindo vicky si canta muy bonito vicky hermoso demasiado bonito señores hay no caos señores hay hay pánico en que esquina hay pánico hay pánico yo siento que es de esquina de genesis porque se le quina de genesis porque vicky esta tirando oye vicky la tiraba ta pata a genesis qué ilegal hoy loco, tú dices de la pata que son como que como que tú estás frente a la gente y tú haces así como que y son las colocaciones es que Vicky juega mucho, que lo hizo mucho en la audición con esas colocaciones cerradas abiertas, o sea, y eso se oye tan bien, loco vuelvo y repito, la entrada que hizo Genesis estuvo muy bien, pero entonces el problema es que Genesis está haciendo la canción mucho como va, tranquilamente y no le está haciendo mal algunas cositas leves, igual que también Vicky, pero después entonces viene Vicky con algo que rompe lo que uno espera entonces lo que tú no esperas, te impresiona si está bien ejecutado la interpretación de Vicky hasta el momento ha sido más tocante, sí, más tocante está tocando las fibras sí, es una palabra de un buen amigo, sí, sí, muy tocante tocante, bien pensando si iba a reaccionar después de que te fuera contando noches y llorando así como una magdalena ahí fallaron lado, ahí fallaron lado, ahí fueron un par de trompa van y cada ¿entiendes? sí, sí, sí vamos allá ahí es lo raro eso ahí sí, porque le quiso caer a Alejandra Guzmán que sabe que ahí ya tiene esa ronquita esa ronca pero es bien natural lo de Alejandra entonces ahí se escuchó un poco forzado seguimos en una Vicky ahí intentó dar desmarco pero es un moquito ahí sí, 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 sí súper agudo estaba súper alto sí, súper, súper agudo ajá, creo que eso mismo pero más redondito y la afinación porque le falló un poquito la afinación sí eso más redondito Vicky te he escuchado más bonito porque se escuchó chillón sí, se escuchó chillón más redondito hace que hay igual lo que lo que decíamos de las notas graves estamos dando unos tips ahí en las notas agudas piensa piensan abajo hacia abajo para hacerla un poquito más oscurita y que no suenen tan así como como chile es evidente exacto viene vamos allá cuando empezó el arranque tuvo raro pero terminó pero yo como como desempatado porque como es que vamos a dar los últimos vamos matando sí 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 señores quién ganó votar yo creo que no hubo nunca estuvo cerca porque yo me pasó lo mismo sin que la pisa de garra de maga manín sí sí me pasó lo mismo que con geomar y rafael que yo sentía que género si no está peleando porque género si no estaba como no le estaba tirando los ramplins más o si yo le estaba tirando vi la sentí muy normal sí muy normal de la canción haciendo la canción como va haciéndolo lo como dicen lo esencial de la canción pero vicky les dejó a la canción señores esa canción oiga la original oiga la no piso mejor y entonces ustedes puede oír la de vicky para que usted la verdad yo digo las las variaciones que le hizo vicky para que usted vea que la sacó y no solamente sacarla porque uno puede sacarle es sacarla de lo normal y hacerle cosas muy bonitas sí y eso fue también que ya no le puso de más y y le quedó mal la hizo bien le quedaron bonitas y no fueron variaciones como que tú te cansaste ya la hizo en lugares específicos pero dejen el miedo hubo no caos no hubo no caos no yo creo que no porque genesis lo hizo bien aunque fueron mal aunque fueron mal lo hizo bien ahora ahora dime tú ajá hubo ajá a genesis le dien duro y ya se paró de nuevo se paró y se agarró de la cuerda así al final y se mantuvo parada ahí pero le dieron duro sí le dieron y al final tiró uno yo siento que ganó vicky yo yo siento que ganó vicky vocalmente vocalmente porque ustedes boys sí la mató sí porque hizo muchas cosas demasiadas cosas buenas se pasó vicky y miren que lo voy a decir lo dije en la reacción entera genesis no lo hizo mal lo que pasó fue que vicky lo hizo mejor exactamente las cosas son tremendas cantantas son muy buenas pero vicky son muy buenas fue un poquito superior sí señores también deje su comentario abajo para usted quién ganó no manden a su familia a votar para que sean votaciones juntas sí bueno vamos a ver qué sigue se vota la familia también hombre no importa hay verdad vota la familia claro voten todo voten todo la familia la familia de los dos mala mía porque porque no se volvió loco se volvió ahora bien ahora bien el que tenga una familia numerosa va a ganar el catecumero si el catecumero uno de ustedes va a ganar vota toda la familia mentira vaina me encantó mucho genesis sentí que cogió la canción para ella de verdad vamos a ver vicky muy dura el flow también quiero que este músico lo que necesito la canción para ella oiga la versión de de alejandra y si alguien cogió la canción para ella fue porque la acogió literalmente para ella fue otra canción pero no tampoco vamos a matar a un psicólogo por eso imagínate le levantan a uno la fibra del alma nacho tiene como como una la cara de nacho como que no la quiere votar ninguna de las dos porque que las dos son muy buenas verdad pero aquí en verdad ganó ganó vicky lo va a tener que hacer lo que imagínate lo que tiene que hacer él no está en eso elegí la que la que le entiende que eso mejor sí 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 está súper down loco el comienzo de todas las cosas es el génesis así que voy a por qué ese desánimo de nacho no y esa razón al comienzo el comienzo de todas las cosas el génesis y por eso me voy con génesis y esa razón excelente razón vocal esa pasada nacho yo te tengo mucho respeto pero así no vocalmente tenía que decir que fue lo que hizo mejor o no por el comienzo ti marín de dos pingües génesis no es mala pero en verdad en esa batalla esa batalla ganó vicky contra la fue el que vicky la ganó por mucho en verdad o sea está bien de que no fue pareja ok se pudo ver inclinado para acá lo que fue por mucho si no la ganó por mucho pero bueno nada vamos a hacer su silla ya vamos a ver si hay robo vamos a ver si hay robo y me parece sospechoso el ánimo de nacho también el ánimo que está diciendo eso me parece sospechoso también de que no como que no saben eso no puede decir nada pero me parece sospechoso increíblemente bien vicky no te rame loco tenés que despedir te va a ir así porque hicieron otro disparate lo que va a ir a mí no te rame loco tenés que tal vez liberty la verdad loco tenés que lo que vayan a la salvación o y y y